Tu amor es mi amor Tu amor es mi identidad Tu gracia me marcó Tu esperanza es tu firma en mí Sellado con tu espíritu Nací para adorarte Mi vida es para amarte Y su iglesia Despierto en radiante luz Hoy respondo a tu llama Cautivado por tu majestad Mi corazón vivo está Nací para adorarte Mi vida es para amarte Dios, para ti Señor Para ti sea la gloria por siempre Gratitud y alabanza Rendimos Para ti sea la gloria por siempre Gratitud y alabanza Rendimos Santo Santo Majestuoso Tu nombre es Cantados Santo Es el Rey Es el Rey que pronto Ven Santo Santo Majestuoso Tu nombre es Cantados Santo Santo Es el Rey que pronto Es el Rey que pronto vendrá Para adorarte Para servirte Para exaltarte Nací Nací para adorarte Mi vida Mi vida Mi vida Es para amarte Dios, nací Nací para adorarte, mi vida es alamante. Para ti. La gratis y la gloria por siempre, gratitud y alabanza rendimos. Para ti se ha la gloria por siempre, gratitud y alabanza rendimos. Santo, margen todos los nombres. Santo, santo, que seré en los nombres. Santo, santo, que seré en los nombres. Santo, santo, que seré en los nombres. Cada uno de nosotros nació para adorar. Cada respiro. Cada palabra, cada oración, esa adoración para el Rey. A lo que le das tu afección, tu tiempo, tu energía. A lo que te enfocas. Esa es tu adoración. Es la disposición de tu corazón. Y podemos ser distraídos por muchas cosas en esta vida. Pero solamente hay una sola persona que merece nuestra atención. Toda la atención de nuestro corazón, de nuestra vida. Tú y yo nacimos para adorar. Tenemos un deseo interno al cual no podemos escapar. No puedes escaparte de él. Tienes que adorar a algo o a alguien. Y esta noche, justo ahora, donde quiera que estés. Quiero que hagas una decisión. Por su gracia y por su misericordia. Él me creó para adorar. Para darle mi afección solo a Él. Mi vida es para Él. Mi adoración es para Él. Que tú profetices. Yo nací para adorar. Y mi adoración es para ti, Jesucristo. Toda la gloria es para ti. ¿Listo? Nací para adorarte. Mi vida es para amarte, Dios. Nací para adorarte, Dios. Nací para adorarte, Dios. Mi vida es para amarte, Dios. Oh, 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 oh Nací, nací para adorarte Mi vida es para amarte, Dios Nací para adorarte Mi vida es para amarte, Dios Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.